Parámetros de dispersión. El primer parámetro de dispersión que vamos a ver es el recorrido. El recorrido es la diferencia que hay entre el mayor y el menor de los valores que toma la variable XUY. En nuestro ejemplo anterior, si os fijáis aquí tengo la tabla de frecuencias, tengo que el mayor dato es 18 y el menor dato es 12, 18 y 12. Por lo tanto, el recorrido que se simboliza con la letra R sería igual a la resta entre 18 y 12, que es 6. Luego tenemos la varianza. La varianza atiende a esta fórmula. Ese es su símbolo, aunque también lo podéis ver de esta manera en alguna bibliografía o en internet. Sería el sumatorio de todas las variables al cuadrado por su frecuencia partido del número total de datos menos la media aritmética al cuadrado. Para ello yo os recomiendo que hagáis esta tabla de frecuencias. Las XUY y sus frecuencias, que esto nos lo da el ejercicio. Luego hacéis las XUY al cuadrado. Con una calculadora las hacéis. Y luego XUY al cuadrado por FSUY para tener este dato. Entonces multiplicamos este por este. Este por este. Este por este. Este por este. Y nos van saliendo una serie de datos. Al final los sumamos, porque es el sumatorio. Y ya tenemos los valores. Como nosotros la media aritmética ya la habíamos hecho en el anterior vídeo, tenemos que la varianza, que es S al cuadrado, es igual a 14.734 dividido entre S al cuadrado menos la media aritmética al cuadrado. Haciendo el resultado, nos da 2,51. ¿Qué es la división típica? La división típica es la raíz cuadrada de S al cuadrado, de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza. Y se simboliza por S. Que sería, en este caso, 1,58. Y luego tenemos el coeficiente de variación CV, que es igual a la división típica a partir de la media. Cogemos los datos de la división típica y la media y nos da 0,104. Se suele dar en tanto por ciento, por tanto se multiplica por 100 y nos da el tanto por ciento.